Diana, estoy emocionada, estoy nerviosa. Hoy tenemos una persona invitada que a mí me hace mucha ilusión ya comenzar esta conversación. A mí más. Ophelia Pastrana es tecnóloga, bloguera y nerd. Ha sido nombrada dos veces por la revista Forbes como una de las top 100 mujeres más poderosas de México. Ha sido cuatro veces conferencista TEDx y cinco veces conferencista Talent Land Campus Party y Aldea Digital. También es comediante, licenciada en física y maestra en econometría. Muchas gracias. Hola, Ophelia. Hola. De hecho, nomás por aclarar, no me dedico a hacer difusión de temas LGBTIQ, nomás soy una persona abiertamente LGBTIQ y por consecuencia soy la representante. Bueno, me burlo mucho de eso porque sabes, es como de imagínate como que me imagino. Es así la vida de Salma Hayek. Cuéntanos de México, no es de ya. Hoy no quiero hablar de tacos, no? Claro, pero no es que no quiera hablar del tema, no más que es más. Me lo gozo mucho, es mi activismo, por supuesto. Y además, pues si la explicatriz es un papel que herede de un personaje, una personalidad de la radio mexicana muy especial que se llama Enrique Gannem, quien un día me dijo debería de ser la explicadora. Que yo le dije que quería hacer comunicación de ciencias, que eso es lo que hago. Yo trato de hablar acerca del pensamiento crítico, pero bueno, cuéntame qué bonito estar acá, qué delicia. Ahorita hicimos un conteo en sincronía, entonces ahora ya andaré por la vía diciendo yo ya hice un dueto con Joy. Yo contigo, no, de verdad es una, es una delicia poder conversar contigo. Estamos como súper emocionadas, de verdad te admiramos hace un montón de tiempo. He visto muchas pláticas tuyas, te he aprendido muchísimo, creo que tienes una manera de explicar las cosas privilegiada y que haces entender a la gente muy fácil y muy rápido. Y la verdad es que es increíble tenerte, es increíble poder hablar contigo. Claro que este tema de los roles de género nos está persiguiendo desde hace varios años, ¿no? En cómo nos vemos con la familia, en cómo nos vemos como pareja, ¿no? Entonces es un tema que ha tocado mucho nuestras vidas y lo queremos como expandir. Este capítulo va a tratar de roles de género porque es un tema que nos ha perseguido por años ya. Es un tema que queremos aprender más y desaprender aún más. Y Diana me dice, por favor, por favor hay que conseguir el contacto de Ophelia. Nos movimos, nos súper movimos. Por fortuna te encontré, te encontré pronto. Y de verdad es un honor que nos acompañes porque nos encanta la forma en la que hablas. Y creo que este espacio se presta mucho para poder hacer eso, ¿no? Queremos ser como, para la gente que nos escuche, una especie de grupo de AA, sin ser AA. Y lo digo porque creo que todos y todas y todes estamos inmersos en un mundo en el que se nos ha enseñado erróneamente, ¿no? En cualquier tipo de tema. Pero para ser mejores personas tenemos mucho que desaprender. Me llama mucho la atención además todo esto porque yo creo que siempre tenemos que estar en constante desaprendizaje y le da muchas vueltas al tema. El cerebro piensa para no pensar. Tomamos decisiones basadas en cosas que ya aprendimos, como por ejemplo, ya aprendimos a abrir la puerta. Y entonces ya que aprendimos a hacer algo, luego no nos cuestionamos el cómo funcionan las cosas, porque ya lo aprendimos. Y el cerebro quiere hacer eso porque cada vez que tiene que solucionar un problema, consumo energía. Entonces yo soy de Fieker que siempre tenemos que estar en desaprendizaje. Yo misma estoy también en estos largos procesos de lo que llaman de construcción y por eso se queja mucho la gente del estar woke, ¿no? El famoso término del woke, pero estar woke es estar más consciente de que hay otras personas en el mundo y otras culturas y otros modos de vivir. Pero no mucha gente tiene presente que hay woke journeys, hay caminos y no es que alguien sea más woke que alguien, sino simplemente que hay caminos y son diversos. Y en eso yo creo que siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y eso debería ser un proceso más gozoso. Y creo que es una cosa que nos hemos preguntado mucho, digo, con la historia que tenemos yo y yo, que estamos 10 años juntas y digo, ahorita ya tenemos a nuestros hijos, pero ya siendo mamás como que nos estamos preguntando mucho más esto, el decir, oye, todo bien que tú tengas tu opinión, pero déjanos vivir en paz, ¿no? ¿Por qué aferrarse tan fuerte a no dejar la gente ser diversa? Eso es una cosa que me llama mucho la atención del ser humano. Sin irnos tan lejos. Así como ahorita me corregiste, Ofelia, en el sentido en el que no, no te dedicas a hablar de todos estos espacios LGBT, sino que es parte de ti, como también es parte de nosotras y nos vamos a lo más básico de la vida, ¿no? Como dicen, ok, hay hombres y mujeres, lo resumen en rojo, en rosa y azul. Y es y desde ahí es como no puedes caber en medio, no puedes caber afuera, no puedes caber alrededor. Y es lo que acabas de decir. Perfecto. Tú no quieres salirte de ahí. ¿Por qué me tienes que a mí enfrascar? O sea, si yo no quiero caber dentro de esas dos cajitas, ¿por qué no podemos los demás caber? Y también el aprender viene con cambios. O sea, tienes que moverte del lugar cuando aprendes. Y creo que es una cosa que que a la gente le da mucho miedo, pero acabas de decir algo muy interesante, porque si hay como todo este punto encontrado sobre si la gente quiere aprender o no quiere aprender o les da miedo aprender o no les da miedo aprender. Yo creo que la gente, mucha gente no sabe lo que quiere, no va por la vida sobreviviendo. Y con esta sobrevivencia, uno tiene la, o sea, nosotras que tenemos este micrófono, tenemos la posibilidad de sembrar una semilla de una duda. Así me pasó a mí cuando a mí me cayó el 20 que habían roles de género. De pronto ya lo veía en todas partes, hasta que no nos convertimos en mamá por mamás por primera vez, con una hija que es nuestra nuestra primera hija, porque fuimos mamás de nuestro gato primero. Y ahora que tenemos a nuestra nena que tiene dos años, hemos verdaderamente topado pared con decir Dios mío. ¿Por qué? Más que con la niña, hemos topado pared con el niño, que es muy interesante. O sea, porque yo me he dado cuenta que se ha marcado mucho más este rol de género con el niño que con la niña. O sea, cuando lo queremos vestir con un vestidito que usábamos para la nena, o sea, hay como un cierto ataque, o sea, no puedo mandar una foto a mis abuelitas porque se enojan, porque se sacan de onda, o sea, muy raro. Y con la niña, si la vistes de pantalones y si la vistes en pants, no pasa absolutamente nada. Yo tengo una teoría de por qué pasa esto y voy a decir una palabra súper peligrosa, muy temprano en esta grabación. Pero bueno, la palabra es religión. Y el tema es que a falta de no tener una misión de qué hacer en vida, mucha gente tiene muy internalizado que su misión es procrear. Esto es una lección religiosa y entonces en eso es que se vuelve sumamente importante poder categorizar a la gente en dos rubros. Me puede preñar la puedo preñar cualquier persona que viole eso pone en riesgo un sistema de creencias muy viejo y les da pánico, les da pánico cuando cuando ves que tú no te conformas a este esquema de tener que procrear. Pero te voy a decir eso. Qué es lo que causa? Causa miedo, causa miedo porque quiere decir que todo lo que te enseñaron y voy a repetir tu palabra. A mí la verdad, yo vengo de un de un hogar cristiano. Mi papá era pastor. Diane es judía árabe. Entonces este es un tema que a nosotras nos encanta tocar porque sabemos más o menos lo que venimos, lo que nos enseñó a nosotras desde pequeñas. Y creo que en esa parte pones en riesgo todo lo que esa religión te enseñó. O sea, es lo que dijo Diana hace rato. Siendo mamás y vemos a nuestros hijos, no? No, sí, ha sido un tema mucho más recurrente ahora que tenemos a nuestro a nuestro hijo que nació con genitales de hombre y teniendo una niña que nació con genitales de mujer. Qué pasa? Que nos empezamos a preguntar todos estos roles, pero ahora teniendo al nene, no? Este cuando estuvimos guardando ropa de no a que queríamos tener para Nur. Dijimos ok, qué le vamos a poner, qué no le vamos a poner, etcétera. Habían cosas muy bonitas y entre ellas había un vestido rosita chiquito. Me dice Diana, lo guardamos o no? Y las dos, pues con cara de tremendas, no? Pues lo guardamos, pero en ese momento nos cachamos ambas y dijimos por qué nos da como lo guardamos o no? Porque venimos de una constructa social que dice un niño no se va a poner vestido, un niño no se va a vestir de rosa, no? Entonces, en base a eso empezamos a verdaderamente preguntarnos qué es ese género versus la orientación sexual versus el sexo con el que naces, que son tres cosas completamente distintas. Ahorita aquí estamos hablando de esto. O sea, nos encantaría que nos expliques este qué es el género, no? Está pesadísima esa pregunta. No, creo que podemos ahondar para que sea muy difícil, pero creo que podemos explicarlo de la forma más explicatriz. Por favor, claro. A ver una, una definición del género es la gama de características que pertenecen a la feminidad y la masculinidad y las diferencias que entra. Ya no estoy de acuerdo con esa descripción porque también hay gente no binaria, pero bueno, el tema es que se supone que estas reglas del cómo son los hombres y cómo son las mujeres, la definición del que ser hombre, la definición del que ser mujer, la solían atar al sexo, o sea, tus genitales, que de entrada es la cosa más ridícula del mundo en que consideramos que los genitales mismos no son binarios, no hay dos genitales. Existe una cosa que se llama la intersexualidad y vas y mira si hay genitales intermedios, si hay historias bien raras con esto. En algún momento de la vida vio una gama de genitales y dijo solo hay dos, los que sirven para procrear. Entonces, digamos, sexo es el sexo con el que naces. Tus genitales, exacto, genitales, no para dejarlo como súper claro. Sí, sí. El género es una combinación multifactorial de cosas. El tema es que tú no le ves los genitales a nadie para saber si es hombre o mujer, no sea. Imagínate, o sea, claro, por eso es importante decir sexo asignado al nacer, porque exacto tú naces y te ven tus genitales, no? Y entonces no has nacido y ya decidieron que porque tienes estos genitales como el horóscopo genital, porque tienes estos genitales. Entonces automáticamente te van a gustar los niños, los vestidos de princesa. Este no vas a querer ser ingeniera, no? Y es como de oye, 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 oye un momento. ¿Quién dijo todo eso? No, pues es que eso pasa por tus genitales y es como según quién, no? No, yo entiendo la parte religiosa, pero en la economía mundial. ¿Qué tanto conviene tener a la sociedad así dividida? Es que esto es una cultura, la verdad. Y el tema es que no la puedes eliminar. Hay que aceptar que existe. Hay un rol de hombre y un rol de mujer. Lo complejo y con lo que yo creo que aquí es donde hay que abogar es que no sean impuestos. O sea, si tú eres una persona que tiene una vulva y si te gustan las princesas y si te gusta el rosa y no quieres ser ingeniera, pues bueno, se debe de permitir también, no? Pero que sea por elección, no por, no porque se te asigna al nacer. Estamos tratando de llegar al porqué del género, el porqué y la diferencia del género y la sexualidad. No es una pregunta fácil de responder, pero pero no más para cerrar un poco el que es, es es un constructo social, es una estructura, es una cultura que se enseñó, que es muy opresiva, que se debe de cuestionar y que en últimas yo veo el tema del género así. Hay que de paso del género es una desconexión del sexo, porque tu sexo no puede determinar que nada en tu cuerpo puede determinar que eres. No es que no, no puede ser que porque tienes una vulva automáticamente se asuma que vas a ser más débil que todos los hombres del globo terráqueo o viceversa. No, eso, eso no funciona así. O sea, ahora, gracias a la ciencia moderna. Podemos atravesar el género a libertad. Entonces yo veo el ser una mujer transgénero igual que ser una mujer transnacional y lo digo porque si bien hace miles de años los seres humanos somos nómadas, hace ciento y tanto años se desarrolló una tecnología muy específica que permitió que pudiéramos emigrar y emigrar en masa. El barco, el barco transporte humano, no? Y piensen en cómo hasta hace cien años es que comenzaron a aparecer las leyes que permitían que tú emigraras. Entonces esto puso a la gente a preguntar entonces qué es ser mexicano? Si yo no tengo que nacer acá. Ahora veamos el paralelo con la gente transgénero. Imagínense, imagínense que tratamos a la gente transgénero como se trata a la gente transnacional. Ella es Ofelia. Ofelia nació en Colombia, pero toda la vida se identificó mexicana. De hecho, de chiquita se vestía de china poblana, escondía de su familia. Un día su mamá la cachó comiendo chilaquiles. Fue muy difícil, la regañaron, la sacaron de casa, se quedó sola. Pero bueno, Ofelia fue con su abuela, su abuela la cuidó y después se subió a un avión y llegó a México. Y Ofelia ahora, ahora se emigró, ahora tiene papeles que dice que es mexicana. Bravo, Ofelia, qué valiente, ahora eres mexicana. Ofelia, quien realmente nació en Colombia y en los medios. Ofelia Pastrana, realmente Ofelia Pastrana, la colombiana, ahora consigue una posición en el gobierno y aún así todavía yo le muestro mi pasaporte mexicano a alguien y me van a decir, pero tu genética no es de acá. No es lo mismo que ser transgénero. No más que ya normalizamos que la gente es transnacional, porque esto pasó hace 100 años. O sea, es como me vuela la cabeza, o sea, me vuela la cabeza la doble moral que existe en este tema. Y esas esas lecciones vienen justo de un sistema que se construyó para preservar. Y no me va a tapar la boca con esto. Una superioridad masculina que no existe, no? Y lo digo porque a ver, es que cuando nos cuestionamos el género, que pasa mucho cuando eres una persona trans, porque yo todavía me tengo que preguntar qué es que ser mujer, no? O sea, cómo sé que soy mujer? Yo no sé, no? Simplemente así lo vivo y aquí cuando mi alegría y es un espacio identitario donde donde me desvengo. Pero a ver, porque a ver cómo, cómo sé yo que no soy simplemente una mujer con una deformidad genital, no que me testosteronizo creciendo. Eso, eso no se platica así. Simplemente se dice que soy un hombre que realmente se quiso vestir un día de mujer. Lo que escandaliza a la gente del tema trans es que un hombre no quiera ser hombre. Saben? Aunque los hombres trans no es que la pasen mucho mejor, solamente que vean a cuántas mujeres trans conocen en los medios, en portadas, en películas y cuántos hombres trans conocen. No, porque porque lo que escandaliza es no quiso ser hombre. Nos puedes dar como un ejemplo o explicar un poco mejor la diferencia entre identidad y expresión. Si expresiones como literal, como lo hice tú, como tú te expresas, no? O sea, qué es la expresión de género? Todo lo estereotípico del hombre y la mujer, que el cual expresión de género del hombre, camisas, polo, jeans, zapatos, tenis, no, lo que sea. expresión de género del hombre es combinar los zapatos y el cinturón y sentirse bien vestidos por eso. Expresión de género de la mujer es ponerse vestidos, tacones, labial, todo esto. Nada de eso es obligatorio, pero hay gente que sí lo obliga. O sea, para trabajar hay mujeres que obligatoriamente se tienen que poner tacones. Por qué? Porque tienen que comunicar que son mujeres y eso por lo general, socialmente hablando es lo que medimos. Eso y las facciones de la gente no como que y es un modo de comunicar. No pasa nada. O sea, hay gente que se siente este. Hay gente que siente surfista porque compro una tabla de surf. Es una expresión de surf. Sabes? Sí, no? Eso es ya la compra y la tengo. Me estoy expresando. Es arte, es arte del vestir, pues no? Y el problema aquí de nuevo es la imposición. O sea, quien dijo que los hombres no se pueden poner tacones, que no se pueden poner falda, no? Que dijo que las mujeres a mi abuela le costaba mucho que las mujeres se pusieran pantalón y no falda. Pero qué fuerte que piensan que o sea, al final de cuentas yo lo que había leído de algún par de artículos de varios psicólogos es de que, o sea, evidentemente hay papás y mamás que les da miedo que sus hijos exploren con distintas cosas por miedo a que les vaya a gustar. Y la realidad es de que no les va a gustar por haber experimentado. Simplemente es. Van a tener la posibilidad de probarlos o no? O sea, Diana me dijo el otro día lo que decías de que tú toda la vida quisiste ser mamá y de pronto te preguntaste. Quiero ser mamá o es o me lo o me lo impuso mi mamá. Pero te voy a decir por qué me tuve ese periodo de preguntarme porque estoy con una mujer, porque si yo hubiera estado con un hombre hubiera, no me hubiera dado ese espacio de realmente preguntarme y no por nada. Hay gente que llega a los 50 años y se quedan en Tienes, tenga en casa pensando que yo que iba a hacer yo con mi vida. Pero imagínate esto. Imagínate un mundo en el que solamente la gente sea y tu única pregunta si estás atraído a otra persona, sea si la otra persona está atraída de regreso o no. Claro, pero te digo algo. Las identidades nos importan mucho. Curiosamente la gente solamente quiere eliminar las etiquetas de la vida LGBT. Nadie anda por ahí diciendo tú eres de la Roma Norte. Ya deja de decir Roma Norte. O sea, todos somos humanos, no son las etiquetas de lo que tiene que ver con LGBT porque nos enseñaron culturalmente a eliminar las etiquetas como una forma de eliminar la diversidad. Yo creo que parte del problema es que estamos deshaciendo un desorden que se hizo mediático y cultural que se planeó. Yo sí creo que hay gente que genuinamente ha decidido no hablar de la diversidad para sostener un sistema que les beneficia, no. Pero cuál es la diferencia entre el género y la orientación sexual? Ok, bueno, entonces no más para repasar eso. La orientación es por así decirles con quién te quieres acostar, a quién erotisas, no? Y hay millones de dinámicas detrás de eso, porque una mujer transgénero. Y una mujer que no es trans o sea cisgénero son una pareja lésbica. Pero hay gente que piensa que lesbiana es el amor a la vulva. Saben? Y el tema es que eso habla más de una preferencia genital, no? Pero lo digo porque hay hombres gay que no entienden cómo puede existir un hombre sin pene tanto que existe esta cultura de Oh no, vulva saben? Como que de hecho existe este concepto muy tóxico de lesbianas que nunca han tocado un falo en su vida que se llaman gold star lesbios. Wow. No, también de hombres gay que nunca han tocado una vulva en su vida, que son gold star gays. Y si da un poco de en qué momento el ser homosexual se trata cerca de tu relación con los genitales y del con quién y del sexo, no? Porque también hay gente asexual, no? Y entonces todas estas discusiones son bonitas discusiones de la diversidad que tenemos que tener. Pero el punto es entender que no porque tú eres mujer automáticamente te tienen que gustar los hombres. Entonces por eso hay orientación y por eso hay identidad y van por aparte. O sea, a mí antes de conocer a Joy, por ejemplo, pues o sea, estuve con hombres, pero cuando te empiezan a traer las mujeres o regresas a los hombres y te vas a las mujeres, o sea, entonces hay como un chart, no? De qué tan homosexual eres? Sí, que es una bobada también, porque es que nadie puede ser más homosexual, que nadie puede ser más lesbiana que nadie, porque según quién. El término que estás buscando aquí se llama gatekeeper, que es cuando tú decides el gatekeeping, que en español lo trabajé con mucha jiribilla a el cuida rancherismo. Ese es el problema con las identidades. Tú decides tu identidad y nadie te la debería cuestionar según ninguna regla. O sea, si se acerca una persona y les dice yo soy lesbiana, quiénes son ustedes para decirle no, no eres lesbiana porque te pones tacones. Pero yo también me he dado mucho cuenta que hace cuenta que si visto a mi hijo con un vestido, la gente tiene miedo de que sea gay. Me lo están diciendo a mí que yo estoy casada con una mujer, pero o sea, entonces tenemos que marcar como esa diferencia. Ahorita que estamos hablando contigo, no, no solo eso, sino que también sabes que asumen que es hetero al nacer y que tendrá que salir del clóset después. De verdad se los decimos. O sea, cuando cuando estamos platicando con ellos y y hay algo que les llama la atención o etcétera, o de pronto alguna escena de una película, porque incluso en películas para para chiquitos y chiquitas hay ya sabes escena de beso y tal. Les volteamos y les decimos un día si tú quieres te vas a enamorar de alguien, sea hombre o sea mujer, pero tú tienes que cuidar tu corazón y ya, porque eso es lo único que importa. Qué lujo, qué lujo poder tener este nivel de conversaciones a esa edad, porque sabemos muy bien que no las tuvimos nosotras a esa edad total. Yo no soy nadie para decirle a nadie cómo criar a sus chiquis porque no soy mamá, pero sí soy de este pensar acerca del tema del género. Entonces, a ver, tenemos acá a dos bebés. Una persona se nació y se le asignó niña por sus genitales, otra se le asignó niño y ya tienen ciertas preferencias que pensamos que lo son. Y entonces en esto el tema no es lo que se les asigna, porque a mí mi mamá me dijo un niño por 28 años, no feliz, feliz. El niño de la casa no y que sabía mi mamá hasta que yo me pronuncié y si hubiera sabido esto a los seis, me hubiera pronunciado a los seis, pero yo no sabía los roles. Yo creo que son imposibles de eliminar y de hecho hay unas cosas ahí que son hasta bonitas de observar y ver lo que es tóxico es que sean impuestos. Entonces el problema no es que se le asigne niña a la niña y que se le compren cosas rosas y eso es lo que le gusta. El problema es que se le obligue a usar cosas rosas que no le gustan, pero que le toca porque se hizo sus genitales. Sí, justo por eso nosotros decidimos nombrarlos a los nenes, ponerles nombres sin género. No podría ser este nombre de nene y nena y con Urpa hacer lo mismo. Lo escogimos justamente para no 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 caer en esos roles de género. Por eso dije que nosotros nos referimos a ellos como personas. Nada más. Y esto con el perdón de las abuelas cuando lo escuchen, porque eso es algo que nosotros le estamos regalando a nuestros hijos. Ni siquiera les estamos regalando porque no somos nadie para hacerlo. Simplemente les estamos dejando saber que a nosotros su felicidad es más importante. Ellos vinieron a este mundo a ser feliz y nada más. eso es lo que nosotras. Y sobre todo eso hay que permitir este espacio para que si se quieren inscribir dentro del rubro del hombre binario cis heterosexual, eso es una definición, pero lo eligió. O sea, no estamos hablando de que ser femenino o ser femenina, ser masculino, ser masculina es malo. Creo que es todo lo contrario. Estamos hablando del imponer esto ante la sociedad, empezando por la crianza en las familias, como también imponerlo de la persona que no conoces. No nos ha tocado ver gente que nos ve feo porque nos ve vestidas en fachas y nos ve con nuestros hijos y es como para empezar son dos mamás o simplemente asumen. No el otro día alguien como que asumió que Diana tenía su hijo y yo tenía la mía y así como eran las amigas. No, no, no. Y yo volteé a llegar la mano a Diana y yo mi amor. Sabes? Entonces de nuevo yo no soy nadie parecido a nadie como criar a sus chiquis, pero yo creo que lo que hay que permitir es que de lo que quieran se les permita, porque si un día el niño se quiere poner tacones, que se los ponga y ya a dónde voy con esto? Están entonces las famosas fiestas de revelación de género que está bien chistoso que las llamen así, porque realmente son revelación de el sexo que vio el doctor, no? Este no sabes su género, pero bueno, me chocan esas fiestas, pero son bonitos eventos. Cómo me puedo chocar? Pues primero que todo vas y ves en YouTube la cantidad de veces que hacen esos eventos y la gente se pone triste cuando es niña. Me rompe el corazón como feminista y la otra es. Bueno, también hay gente no binaria, no? O sea, por lo menos que tengan tercer color posible, pero encima de eso, cuando tú sales del closet siendo trans, ya no te hacen una fiesta de género, no que les gustaba el género papás o mamás. No me explico, saben como que no, no que celebraban el género y es de no, lo que queríamos era decirle a nuestros amigos y amigas que vamos a tener un rey en la casa. Observad cómo lo visto de azul para que todo el mundo sepa que tiene un falo y que no se confundan va a tener solamente muñecos, no muñecas. Y ahorita que mencionas lo de lo azul es muy interesante porque también es una cosa, lo rosa para las niñas y lo azul para los niños es algo, es algo de una historia moderna. O sea, esto no se veía antes. No, de hecho hay un famoso memo de Sears, la tienda de catálogo como muy 1940, creo muy 30. O sea, pues primera guerra donde en esencia es que creemos que la ropa y la tela es muy fácil de conseguir hoy porque tenemos el globalismo, pero pues hasta los 70s, 80s era difícil conseguir hasta por ejemplo telas rosas. Y el tema es que decidieron estandarizar a lo largo de todas sus ventas en Estados Unidos las ropas para niños y para niñas haciendo compras masivas de tela con sus proveedores y literal. El famoso memo es hemos decidido que para niños azul y para niñas rosa. Y hoy en día hay gente que golpean hombres por usar un saco o un suéter rosa, no porque es el rol de que tú no puedes ser débil porque se supone que las mujeres es que esa es toda la acusación. El tema de imponer un género es la palabra tóxica, es imponer, no tú no le puedes decir a nadie. Así son las lesbianas de verdad. Tú no puedes decir a nadie. Así son los hombres de verdad. No, y es desde que el niño crece y los juguetes también vienen a ser muy importantes también en en cómo se desarrolla siendo niño o siendo niña. Y desde ahí te están imponiendo que sé que qué vas a hacer. Quién eres? Yo me volví loca de verdad, me volví loca cuando empecé a leer sobre juguetes, cuando tuvimos a Noah, porque había todo este tema del huevo y la gallina que fue primero. No había una discusión enorme de que los niños biológicamente eran diferente a las niñas en todos sus este su forma cognitiva con este conductual y viceversa con las mujeres. No? Y llegó una científica dijo no, 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 no vamos a hablar de por qué. Son diferentes. Vamos a hablar de con qué juegan los niños y con qué juegan las niñas y llegaron a la conclusión de que le estamos dando herramientas a las mujeres de ser maternales, de ser femeninas, de ser cuidadoras, de ser protectoras y le estamos dando a los niños las herramientas para pensar rápido, para crear, para hacer como más de ingeniería, para eso, para aquello y empezaron otros experimentos. Resulta que cuando empiezan a juntar a ambos niños de los dos experimentos, se dan cuenta que hay un choque de comunicación entre niños y niñas. Luego llegó un tercer grupo de niños y niñas que jugaban con juguetes de ambos sexos estereotipados y resultó que de pronto ponen a un niño llorando en la habitación de los juguetes estereotipados y todos los niños no saben qué hacer y las niñas así de ya ya no pasa nada y ponen al mismo niño llorando en la habitación de los niños que jugaron con los juguetes mixtos y los hombres también venían a consolar. Esto lo traduces a adultos y ya tienes muy claro el camino de esto hacia dónde va. Pero por ejemplo, nuestros hijos, no que crecen con esta flexibilidad y regreso a la flexibilidad porque estamos hablando de un mundo intolerante en el que se vive hoy en día. Si tú le permites a los niños tener esta flexibilidad desde pequeños, que si tu niño quiso jugar con su hornito y de pronto resulta que le gusta hornear fue porque se dio cuenta hasta que tuvo un hornito que dijo así. Pues a mí me gusta esto. Eso no quiere decir que le van a gustar los niños o no le van a no gustar los niños. Muy probablemente ya le gusten o no le gusten. Sí, y es que por qué problematizar el hecho de que la traiga a alguien? En eso estoy totalmente de acuerdo. Es que de hecho el tener millones de etiquetas es más libre que no tenerlas. El punto no son las etiquetas, es la discriminación por ellas. Me explico el tema no es que quiera los juguetes porque son juguetes es capaz y un niño quiere jugar con un juguete de niña porque es de niña. Y el problema aquí es que ponen estos límites de que solo si eres así y entonces tenemos que enfrentar que la diversidad va a ser cada vez más diversa porque estamos buscando nuestra libertad. Yo veo a Noah. Noah tiene un gorila pequeñito que se llama Amy, que ama y adora y cuando Diana le da de comer a Nur amamanta, entonces de pronto dice Noah que es hora de que Amy coma y me pide que se levante la playera y se pone aquí a Amy y dice que está comiendo. Eso no quiere decir que mi hija está adaptando un rol de género y que ella está amamantando. Ella dice ah, pues así comen los bebés, así le voy a dar de comer al mío. Total, sí, total. Es lo que acabas de decir. Si un niño de pronto quiere jugar con un juguete de niña, es porque es un juguete de niña. Si es que lo llamáramos con etiqueta, que las muñecas son de niña. Claro, sí, por supuesto, sí y ya. Y lo importante es que quieran hacer lo que quieran hacer, que sean personas amadas y que tengan compañía. Es que es ridículo las excusas que encuentra la gente para sacar gente de la casa y es ridículo como culpan a las víctimas de los problemas de quien agrede. Volviendo al tema de los vestidos, no? Y la mitad de eso de nuevo es que no hay una cultura de preguntarnos, cuestionarnos, porque si llegas a la raíz de por qué pasan las cosas, da un poco de. Es en serio que es así de tonto y es impresionante que estemos aquí, no? Es más, yo a veces digo qué locura que esto nos toca a nosotras mujeres de esta época, porque esto existe desde hace miles de años, no? Entonces, de muchos modos agradezco que ya tenemos los modos para comunicarnos y compartir esto y a lo mejor esto es lo que nos fortalece. Vean cómo volvemos a misoginia, volvemos a la dominancia patriarcal, volvemos a la necesidad de procrear. Yo en su momento lo creí. Yo hasta hasta hace poco tiempo yo yo creía que biológicamente éramos distintos. Yo creía que biológicamente los hombres tenían más impulsos sexuales. Yo creía que los hombres tenían más deseo sexual. Yo creí y no es así. Biológicamente somos igualitos. Todo lo demás es constructa social. Es son las cosas que nos creemos de lo que nos están educando y no es así. Para mí es un privilegio ser una persona de la diversidad, porque al ser trans todo el tiempo me cuestiono estas cosas. Así como ustedes se cuestionaron el soy lesbiana, quiero ser mamá, no? Y entonces cuando tú estás en la heteronorma no te lo cuestionas y eso lleva a todo tipo de problemas y construcciones horribles y violentas y preservan un sistema que está diseñado para ser violento, sobre todo con las mujeres. Las dos lecciones de la diversidad que nos enseñan es uno es la diversidad es diversa. Por qué hay tantas letras? Porque es diversa. Lo único que no se tolera es la intolerancia y siempre hay que obligar el consenso. Esos son los dos límites de la diversidad. Pero del otro lado, la otra cosa que nos enseña es que la gente fluye y un día vas y vienes y hay gente que hoy en día es bisexual y mañana heterosexual y luego vuelven. Y no, hay que respetar a que somos, somos o sea tú eres, eres lo que dices ser. Sí, entonces tú eres quien dice tu espacio identitario y entonces por eso es importante visibilizar. Por eso es importante que tú digas si soy lesbiana, por eso es importante que tú te la pases gritándole al mundo tu posición, tu situación, tu etiqueta, cómo vives, tu cultura. Sí, esa es a que creo que es a lo que a lo que a lo que mencionábamos al principio cuando me dijiste, no, yo no me dedico a hablar solamente del LGBT, pero es gran parte de quién eres, como también de nosotras y para Diana y para mí hablar en alto de nuestra relación es el simple hecho de que queremos dar ese micrófono a todas esas otras parejas como nosotras o poli parejas, no parejas, truples y este poliamor de esta gran diversidad que hay, pero dándole esa plataforma para visibilidad. A ver, Ophelia, ya sí, para wrap this up, si tú le pudieras hacer una carta a la señora Klaus, porque al final ella sabemos que ella es la que manda, no? Qué? Qué es lo que dirías? Ok, si pudiéramos darle este regalo al mundo para no encasillar a nuestros hijos. Ahora sí que un frasco genérico. Sí, 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 sí. Qué sería Child like Wonder? El tema es este que todo te asombre, que todo te en vez de que nada te de oso lo traigo y lo digo porque hay gente que genuinamente no investiga por fuera de su caja. Por qué no tiene asombro? O sea, si un día conocemos una persona que es demisexual a romántico no binario y se crió este camino a Marte en una nave de Elon Musk, ya por volver, es una cosa muy loca. Con eso no nos daría mucho asombro con que como guau, cuéntame más. Quiero saber más de tu cultura. Quiero saber más de tu saber Child like Wonder, porque para todas las diversidades ahí está la solución. Que de repente en vez de decir a ver un día una persona se despertó y dijo el helado de vainilla es opuesto al helado de chocolate. Really? Porque ni en color ni en colorimetría son opuestos, no? O sea, no son opuestos para nada y opuesto. Ojo, es una decisión patriarcal. Ojo, porque porque es 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 ranked. O sea, quiere decir que si tú elegiste la vainilla, el chocolate pierde. Es como el Super Bowl, no? Para que gane uno tiene que perder el otro y la diversidad no funciona así. El tema del asombro es que si tú ves a alguien que está cantando ópera, pero que no fue ninguna escuela de canto no le está haciendo mal. Está haciendo en modos diversos. El tema es que decidir que esta persona está mal y descartarla. Puede hasta eliminar un buen análisis de por qué la ópera de escuela o de conservatorio es entre comillas superior. Me explico? Sí, pero que tampoco puede ser nuestro asombro que hasta matamos por eso. Claro, sí, sí, total. Pero bueno, la mitad de eso, entonces se puede solucionar desde un sistema de child. I wonder de tener asombro de que todo lo veas con nada. Está mal. Es una posición muy, muy no sé si ser hippie, pero saben cómo está chido, no? Pues cuestionemos, no? Y investiguemos y para ver si para ver si podemos responder. Es eso medicina, es eso ciencia, es eso arte, es eso, no? En vez de decir que todo es inválido. Es todo es válido y eso es lo que aprendes en la diversidad. De hecho, que todo es válido y es que hay que cambiar para que funcione. Por eso es que vamos a cambiar leyes. Lo único que no se vale en la diversidad es la intolerancia y la falta de consenso. Todo lo demás es válido. El mundo es naturalmente diverso. Nadie es como nadie. Todo el mundo tiene diferencias. Entonces, para volver a todo esto, yo creo que si tuviéramos un tantito de asombro, ya no importa la diversidad ni las etiquetas van a cambiar, no? Pero no las problematizamos. O sea, nosotras empezamos este espacio en cuanto, en cuanto decidimos formar una familia, porque fue cuando nos empezamos a preguntar muchas cosas. Y cuando nos tocó desaprender otras para poder educar de una manera que sabemos que no va a ser perfecta, va a ser un poco más libre y va a ser lo que a nosotras nos hubiera gustado, que se nos hubiera enseñado desde un inicio. Pero simplemente el poder volver ahora a vivir cosas por primera vez a través de los ojos de nuestros hijos ha sido otra vez asombroso y ellos nos están devolviendo a nosotras esa capacidad de asombro. Y Ophelia, no te puedo explicar lo rico que es y que está haciendo y ha sido platicar contigo y haber tenido esta conversación. No, te agradecemos infinitamente por haber aceptado y estar aquí con nosotras. Este es un espacio en el que queremos cambiar al mundo un episodio a la vez por menos roles de género y más roles de canela o chocorroles. Y no sabes cuánto agradezco que nos hayas regalado de tu tiempo y hayas enriquecido tanto esta conversación. Y de nuevo muchas, muchas gracias por estar acá. Un millón de gracias Ophelia, de verdad ha sido un placer. Lo máximo, este nos encontramos en redes como siempre también aparte de y espero que podamos colaborar mucho. Si me emociona mucho pensar en eso.